Seguimos con Píscolo Concierto Natale de Arribana, dirigido por los profesores Pedro Castillo y Charity Di Lorenzo, con la participación de los alumnos de Cuarta y Cuinta Elementare del Centro Educativo, alumnos Samara Diagreda, de tercer grado, Adriana Diagreda, de sexto grado, Angelo Da Silva, Quinta Elementare, Jorge Prato, Quinta Elementare, Grupo de la Terza Media, acompañado por Galicio y Alessandra Sartore, y la profesora Charity Di Lorenzo. Miren la cámara, miren la cámara. Miren la cámara, miren la cámara, miren la cámara. Miren la cámara, miren la cámara.